Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google o en la descripción de este vídeo y disfruta del nuevo evento de Halloween. Comprando tus monedas o jugadores favoritos conseguirás caramelos que podrás canjear por monedas totalmente gratis. Usa el código DERKI, link en la descripción. ¡Oh! ¡Alto a check in un nuevo vídeo de FIFA 23! Si, oh, entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de mejora de 5 jugadores de 75 o más de la FIFA World Cup. Vamos a ver este SBC, qué nos piden por él, vamos a ver si merece la pena, cómo hacerlo gratis con el club, vamos a abrirlo en mi cuenta a ver qué toca y pues nada, vamos a ver todo sobre el nuevo SBC. Así que nada, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada estarás atento a todo lo que vaya saliendo diariamente sobre el evento del Mundial que tenemos hasta el 23 de Diciembre, así que día tras día tendréis aquí en el canal todo lo que sale sin falta, así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada y deciros también que bueno, si te suscribes te tocará Vinny Jr. en tu próximo sobre. También deciros que en la descripción tenéis mi Twitch, mi TikTok, mi Twitter, mi Discord, mi Instagram, todas mis redes sociales, seguidme por ahí para no perderos absolutamente nada porque a diario voy a estar subiendo todo lo que salga por las redes sociales. Sobre todo tenéis que seguirme por TikTok y por YouTube, ¿vale? Porque por YouTube y por TikTok es por donde más activo estoy últimamente. Así que nada, dicho esto, vamos con el nuevo SBC de la mejora de jugadores de 75 de medio o más. Entramos a SBCs, vamos hacia la derecha y encontramos aquí en la segunda, no, tercera, cuarta página mejora de jugadores de la FIFA World Cup 75 más. Gana un sobre con 5 jugadores de la FIFA World Cup con 75 de valoración o superior que son los jugadores rojitos, ¿vale? Las cartas rojitas de la World Cup que es importante conseguirlas para subir niveles del Mundial, etc. ¿Vale? Si no entendéis cómo va el modo, ayer subí 3 vídeos explicando absolutamente todo porque es bastante amplio, así que pasaros por los vídeos de ayer. Así que bueno, se puede hacer una vez por día durante 6 días, así que en total lo podremos hacer 6 veces este SBC, ¿vale? Así que nada, hoy solo se puede hacer una vez, evidentemente, y nos piden un jugador de plata y 4 de bronce, ¿vale? SBC ridículo, ¿vale? Nos piden cosas totalmente ridículas, así que 1 de plata y el resto de bronce, ¿vale? Vamos a hacerlo tal y como nos lo piden porque así va a ser más barato aún. Así que nada, ponemos por aquí el resto de bronce, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? 1 de plata y 5 de bronce y como veis ya estaría un jugador de plata y 5 de bronce y tenemos conseguido totalmente gratis el nuevo SBC, ¿vale? Así que nada, vamos a abrirlo a ver si nos toca algo interesante. No espero mucho, la verdad, del SBC, pero bueno, al menos son cartas rojas que nos sirven para hacer objetivos y para conseguir nivel del Mundial, ¿vale? El nivel del evento del Mundial. Así que nada, voy a hacer captura de pantalla de esto para la miniatura del vídeo. Ahí está, así que nada. Pues vamos a darle, gente. Vamos a darle, vamos a abrirlo en mi cuenta a ver si hay suerte, ¿vale? Ya sabéis que en mi cuenta pues no suelen tocar muchas cosas, no tengo una cuenta chetada, pero bueno, igualmente vamos a abrirlo. Igual me toca un Mbappé en el sobre este, quién sabe, así que bueno. Sobre de jugadores rojitos de la World Cup, de 75 y medio más, ni siquiera me panee la gente. Bueno, tenemos a Argentino al menos. Tenemos a Molina, ahí está, jugador del Atlético de Madrid. Que bueno, aquí dan igual los clubes porque realmente salen con su bandera y su escudo. Tenemos a Molina, a Chupo Motín, a Díaz, que este es de Ecuador también, a Viña y a Nam Taehei, de Corea del Sur. Bueno, Díaz me viene bien porque creo que he ido por ahí que los ecuatorianos y los cataríes están difíciles de conseguir. Así que bueno, tenemos por aquí cartas rojitas para poder subir el nivel de cartas, el nivel del mundial, perdón. Y también para poder hacerme los objetivos. Vamos a ver qué nivel del mundial llevo, pues bueno, nivel 1. Vale, soy nivel 1 porque es que no he jugado nada desde ayer, ¿vale? Ayer grabé los vídeos y me tuve que ir, así que realmente no he jugado nada. Así que bueno, ponedme en los comentarios qué nivel sois ya del mundial, dejad vuestros super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.